Hola, vale, ya estamos, ya estamos, Mario, en directo Hola Eh, bueno, vamos de aquí, vámonos Breciosa casa, eh, bueno, lo que tenemos planeado es irnos, tipo, porque ya estamos cansados de... Y ya hemos comido, ¿no? Sí, sí, ya estamos cansados de este mundo y lo que vamos a hacer es dejar esto... Menudo, hostia, es más pegado, bro Eh, dejar todo esto tal cual e irnos, tipo, al norte o al sur, en cualquier dirección Y... y dejar todo aquí y empezar de nuevo ¿Es de tu comida? Claro, obviamente, si no ¿Cómo lo dejo todo, tío? Es que me da pereza ponerme aquí... Pues mira, mantienes el mayúsquo, el control... Bueno, creo que es el mayúsquo Mantienes el mayúsquo y encima de cada objeto le das y ya está Y te lo lleva directamente al este Sí, dos chufas, tío Sí, a mí, a mí sí Que no, tío, que qué tengo que hacer, que no te entiendo Pues para dejar todo, mira, te pones en el inventario Y te sale abajo, ¿no? Pues si mantienes el mayúsquo presionado y le das al click para dejar una cosa Puedes tanto llevarla como... como dejarla, tío, así Pero no, pero no lo dejes aquí, no lo dejes aquí, tío, no lo dejes aquí Pero qué más da si no vamos a venir, qué pesado Ya, 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 pero da igual, tío Solo te falta ponerte con la simetría de la casa, ¿sabes? No, no le he mirado que sí, no lo dejes aquí Cállate, vale Padre de diamante Pues hoy he estado viendo vídeos de mi pueblo Tu pueblito está ahí perdido Que es el mejor pueblo, te lo prometo por Jesucristo Es que Zalamea de la Serena es maravilloso Cállate, tío, es maravilloso, o sea, ha sido el mejor pueblo del mundo Extremadura es... lo mejor de España ¿Qué es Extremadura? sería la pregunta Eh, tío, Extremadura es donde estamos los incomprendidos Claro Pero tú, ¿has visto qué guay hablamos? Anda, calla ¿Cómo habláis, a ver? Pues, como habla mi abuelo Es que, bro, te advertí de que tenían acento Eh, vamos a llevarnos camas también, ¿eh? No me molaría Y espada Y déjate... Bueno No, 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 no Sin nada Y quítate la armadura Eh, comida y cama Claro Déjate la armadura Yo me quedo de la rosa Déjate la armadura ¿Y el gato? Pero, ¿y el gatito? ¿El gatito? Bueno Se queda aquí vigilando la casa ¿Dejo la armadura también? Sí, todo Adiós, perrito Adiós, Wilson ¿Qué querés? Por siempre Y adiós a todos los animales Os quedo Que me entierren Con la picha por fuera Qué bua estremoduro, tío Uf ¿Dónde estaba tu pueblo? Tipo, ¿sí que era Valladolid? Sí Pero, tipo, dentro de Valladolid Sí, pero ¿dónde? Villabras No sé dónde está Valladolid Te quejas de... No, no, no Cállate Te quejas de... Zalameda de la Serena ¿Y ese nombre qué? Ya A ver, yo no me quejo del nombre Yo me quejo de dónde coño está Pero, ¿qué más da Extremadura? Es un gran sitio, ¿eh? Eh, María, deja aquí la cama Ven aquí Deja aquí la cama ¿Por qué? Sí, hombre Porque si morimos Repadecemos a tomar por saco Y le das una vez Y le das aquí unas cuantas veces así Y que se te quede aquí Vale Y ahora, dale ahí Con punto de... De esto de reaparición Y nos vamos ¿Qué dices? Tío, abajo a la izquierda Se te ha establecido el punto de reaparición No, no... Dale nada de eso Bueno, pues dale en alguna de las dos Hasta que te salga Ya está Pero no la quites Que por... Vale Ya llevas una en el inventario Que sí, ya está Vale Jolín Qué malo eres Vale Eh... ¡Ay! Vámonos para allá Vale, vale Perdona Vámonos para allá Te sigo Yo lo que quiero es contar mi vida Bueno, pues ¿sabes qué? He pensado Irme a vivir cuando sea mayor allí Es que pienso que es un sitio tan feliz ¿Sabes? No tienes preocupaciones Allí hay trabajo O sea que... O sea que... Que me daría igual trabajar como pastora de cabras Que está muy guay No la coña Sí Un trabajo muy forvalorado Sí Ah, te han metido dentro de la casa esto Sí Eh... ¿Nos vamos ya o qué? Sí ¿Haz un barco? Sí Vale Sí Y pues no sé Como que me parece súper interesante Haz dos Que me da perecer ir detrás tuya, tío Pues ahora te haces todo tuyo Pero que me has dejado aquí Que me iba a subir Estoy dando una marcha a todas No, ahora ya no ¿Cómo se hace un barco? Súbete, anda Y me vas contando tu vida al oído Hola Súbete, moza Que... Ahora me quiero hacer el mío Y lo quiero contar yo mi vida desde... El mío A ver Ay, no, mapa no Esto Pongo Hago tronquitos estos ¿Cómo se hace? ¿Así? ¡Vamos! Sí, ya está Y me llevo otro porque soy un desastre Tú me guías Tipo, tú me dices para dónde O sea, yo te sigo Eso ¡Ay, ay, ay, moja! Que no sé controlar esto, por favor ¿Vas haciendo drifting, tío? ¿Vas así? Es que esto gira mucho Vale, ya está, ya está Perfecto, perfecto Vale, venga, cuéntame tu vida, tío Que yo voy aquí mirando Pues... Que eso Y... En mi casa Bueno, que están vendiendo la casa de mi pueblo Pero... Enfrente de... De... Pues eso De la casa esta Hay como una casa de Calderón de la Barca O no sé qué Que hizo una obra de teatro Que se llama El alcalde de Zalamea Fíjate... Eso Calderón... Calderón de la Barca Que tiene una calle en sa... Tío, ¿quieres avanzar? Creo que esto está más petado, tío Me parto Es que nos estamos yendo, tío Toma por saco Bueno, tío Pues lo que toca Pues nada Y pues está súper guay Encima la casa que tenemos ahí en el pueblo Tiene dos plantas Y es como... Muy de pueblo, ¿sabes? Como que tiene muchas cosas interesantes por hacer allí Y encima En Zalamea de la Senera también También vive... Eh... Uno que es así famosillo en... En Instagram Bueno Atención Ay, Borja ¿Cómo me bajo de aquí? A ver el mayúsculo Que no Que no me bajo Sí ¿Lo estás escuchando? Pues... Ayuda ¿Ya está? Vale, ya está Vale Y pues... Un chaval que tiene una cuenta así Famosilla de memes y de tal En Instagram También es de Zalamea Un momento ¿Qué? Jolín Mira, a ver Espera Hola Bueno, ya estoy Vale Y pues... Pues... Quiero que me cuentes cosas Tú también Que nunca me cuentan nada No, nunca, la verdad Sí, no sé De tu pueblo, ¿cómo es? Y todo eso Mi pueblo tendrá 20 habitantes La mitad La mitad Abuelos Sí, sí Sí Y ahí está Mi tío Alberto Que para mí es Una figura icónica Que es un putido El que se parece a... El que se parece a... Sí Bueno... ¿A quién era? Guillermo ¿Qué? ¿No se llamaba Guillermo? Me suena el nombre de Guillermo Por la cara ¿Qué Guillermo? ¿Qué hablas? ¿Cómo se llama el tío? ¿Robén? Ni de coña tampoco Rubén Me lo he inventado de nombre ¿El militar o qué? Sí, sí Ah, Álvaro Álvaro eso, tío Joder, Guillermo Uy, Rex Ay, que me quedo sin... Sin vida Y... Nada Y hace poco he tenido... Una niña Con la hija de los panaderos del pueblo ¡Ah! ¡Qué cute! Me encantaría tipo... Repoblar un pueblo de viejos A base de niños Borja, ¿te apuntas? Sí Pero repoblamos a la mea, eh Tu pueblo que se pudra ahí ¿Qué dice? Pero que es a la mea Eso no existe Que me tienen que salir Con el acento extremeño Te lo juro Que es a la mea No existe, tío Es lo mejor El jamón Buah Nah, nah Y la pesca y todo Si yo me acuerdo de ir a pescar Buah, la pesca en Extremadura Literalmente pescas No sé Arena Del desierto Que no Pero qué desierto Si está todo lleno de rutas senderistas Hablando Ya por aquí Sí Te lo voy a decir Eh... Aquí está nuestra primera casa No Creo que esta es Eh... La ruta Hacia... Hacia el otro pueblo Donde cogimos los aldeanos Sí Pero no, no, no Que dices Sí, no Donde cogimos los aldeanos Nuestra primera... Madre mía Cómo te ubicas, tío Nuestra primera casa Nuestra primera casa Está tomada por culo Creo que aquí Es el pueblo este ¿Te acuerdas? Míralo Cómo lo sabía El pueblo este... El pueblo bonito Sí Ay, qué bonito es Mira, de hecho Podríamos dormir aquí Dos Un teliped Sí Mira, una llama Que nos dejamos aquí Y todo Mírala Llamitas Esa era la mía Bueno, era la única Que... Ay, ay, ay Dale, dale el zip Dale el zip, tío ¿Qué es eso? Vamos a dormir Hay muestras cerca Vale, ya Se la carga el golem Pues me apetece mucho Ser una vieja Te lo juro Tipo ¿Entiendes, no? No, no Oye, que se lo ha quedado No, me la he quedado yo Me la he quedado yo Pues me la he vuelto a quedar Otra vez Vale Y pues me gustaría ir A algún concierto Contigo también Vale Vale, ¿qué? Pues que no me dice nada Me quedo hablando sola Va de... Vale Y no sé qué más decir ¿Seguimos para el mar? Sí, yo continuaría más hacia delante Tipo por aquí delante Vale Que era obvio de que mi tío iba a estar con blanca cien por cien Y bueno, las familias de los panaderos estaban esperando por los panaderos que había llena Que bonito Que bonito, un amor de pueblo ¿De qué es? De todo Gracias ¿Quieres un foto tan nuevo? No, gracias Que guau La gente de pueblo es tan maravillosa Yo me estoy montando lleno del barco, tío Sí, la verdad No me gustaría ir a un concierto de algún grupo así chulo contigo De extremo duro No Yo quiero ir a un rolin d'alto, tío ¿Qué? ¿Por qué no? Shut the fuck up Yo quiero ir a uno de... De Kigo De Kigo Ahí se tendría que ir con Robert, tío Ah, vale Conmigo no Es mítico de nosotros Lo siento mucho Bueno, pues Mío también Así que yo me acoplo Ay, boja ¿Qué pasa? Vale Me estás siguiendo, ¿no? Yo te sigo Ah, coño Subido Pues eso Muchos abuelos Desde siempre Bueno, desde que yo era pequeño Han trabajado en el cercado ¿Qué es eso? Una parcela de una familia Y ellos eran, pues, como... Como te lo digo Como el conserje Del instituto Sí Pues lo mismo, pero para... Para un cerc... Para... Sí, para el cercado Se llamaba el cercado Bien Qué guay Hasta que... Mi abuelo se jubiló Hace... Pocos años Y ya está Y se ponen a su casa Pues... Tipo, yo creo que Mi padre Ya nació aquí en Alicante Ay, por favor En verdad no sé si me gusta más Mi pueblo de... Qué pesado, tío Pues coge del mío Fíjate que incluso... Es que no sé cuál elegir Si el de Extremadura O el de Almería Es que Almería es más típico Vélez Blanco, tío Todo el mundo Tiene un abuelo Que vivía en Vélez Blanco O sea, what the fuck No Que sí, tío Que de repente Almería es que subiendo Eh... Una foto en Vélez Blanco Y yo tipo Mi pueblo Mi pueblo O Vélez Rubio Es que uno de los dos Siempre, tío O negro Que no, cállate Ahora vengo Que resulta... Entretén a mi... Joder, macho Cuéntaselo, cuéntaselo A mis espectadores A mis espectadores Bueno, pues que resulta Eh, Borja Te callas un poquito Que resulta que El... Vale El castillo de mi pueblo Tiene un museo en Nueva York Por la cara Porque mi primo fue a Nueva York Y de repente entró a un museo Y vio ahí Las cosas que habían encontrado En el castillo Pues de Vélez Blanco Un poquito extraño Porque ya ves tú Un pueblo ahí En mitad de la nada Me gusta este sitio Sí, me gusta este sitio Ah, vale Pero no te de la vuelta No te de la vuelta No, no, no ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? Me quiero ir más lejos Estará... Estará... Yo no sé qué coño Estará haciendo Voy a ver qué están haciendo Que se estará guardando Y se reiniciará ahí Ya está, tío Pero más lejos Por el agua No podemos ir todo el rato Tendremos que ir andando también Oja, no me deja entrar Ya, se está guardando el servidor Espérate Ah ¿Qué les has contado a mis queridos espectadores? Les he contado que mi primo Estando en Nueva York Sí Encontró que uno de los museos Estaba dedicado al castillo de mi pueblo De Vélez Blanco Sí, claro Y que todas las riquezas Que habían encontrado Estaban allí Sí, claro ¿Que sí? Que, tío, que lo estoy diciendo en serio Que sí, que sí Que me lo creo, cojón Pues ya está Cállate la boca Vale A ver Se ha guardado ya Pues ahora te enseño Ahora te enseño, ¿sabes? Cuenta tú cosas Se está iniciando Pues qué quieres que te cuente, chiquilla Joder Tendrás que tener alguna anécdota De lo que sea Yo qué sé Supongo Pero ahora mismo No caigo No caigo Vaya enchufa Vaya enchufa Vaya enchufa de eructo, tío Vámonos A ver Bueno, esto sigue iniciando, tío Monster Hunter Deberíamos de vernos Monstruos versus alienígenas Deberíamos vernos Monstruos SA También Que bueno, ayer nos vimos el otro Que sí, María La vista al final La habías visto antes No, no la habías visto nunca Está muy chula ¿Cómo se llamaba? University ¿Vuestro es University? Para mí, University creo que es mejor que la primera No, 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 que va, que va, que va, que va, que va, que va, tío ¿Cómo que que va? Perdona Discúlpate ahora mismo Pues no me disculpo Discúlpate ahora mismo Que no No sabes lo que estás diciendo, María Estás delirando Que sí, venga Que la primera es mítica, tío Que me estás contando No sé, yo es que vi primero la segunda Vale, acá Sabes que otra Bueno, no es película Series mítica ¿Cuál? Scooby-Doo Misterios SA Buah Es que, bro Es que se me había olvidado completamente Te lo juro Sí, sí Pero escúchame No, la vamos a ver en terísima Sí, sí Y la segunda temporada también A ver qué pasa, tío Porque a mí eso no me suena de nada Vale Se acabó ya todo Sí, yo creo que solo vimos la primera, ¿eh? Porque la segunda Para mí la primera Pero es que la primera ya como que cerraba todo, ¿no? Claro, tío Es que tiene sentido que ya haya acabado Igual la segunda es una chufa O la segunda tiene otra historia Porque a lo mejor se van de... Eh, no me voy a centrar Porque tienes que meter otro link Ya está Pues no Ay Ay, don Dale, dale ¿Está ya? Espera, espera Que caes un poco el mapa Pues yo tenía En el antiguo móvil En el Samsung Notes En la nota de Samsung Vale, una lista de los dibujos animados y series que veía de pequeña, tío ¿Sí? Sí Yo sé todo ahí en Azuma Eleven Dime qué te suena, aunque sea un poquito Gormity Busca, eres tonto del culo Vale, vale, vale Que si no me raro, tío No, no, tío Eres tonto ¿Qué tipo de tía te piensas que soy? No sé Pansesual Yo prefería ver Gormity antes que las Winch, eh Yo también las veía, eh Feita la coña Y tenía los tazos y todo ¡Ah, que nos ponimos baja! Uy Por favor Es que esto va muy lector Vamos por la tierra Vamos por la tierra, va Vámonos Ah, que lo llevo yo Bueno, pues hasta aquí hemos llegado también en la tierra ¿Sí o qué? Punto y me tiro al precipicio Va, va, tírate, tírate, tírate ¿Me tiro? Va, tírate Ay, mierda Va, va No llego, tío Siempre me he cargado Eh Un momento Es que a lo mejor los chunks ¡Me he tirado! Eh, te estoy viendo, de hecho Bueno Te has tirado mucho aquí ¿Esto qué es? ¡Tierra! ¡Ahoy! Bueno, menos mal que estar ¡Dios! ¡7000 caballos! ¡Chaval! Menos mal que esto no lo ve nadie Porque es muy penoso Eh, un maíz Que cae en un templo ¿Dónde? ¡Uh! Un chéverro Escúchame Eh, es que Buah Soy demasiado penosa Si viese esto a alguien Me moriría De la vergüenza Media hora hablando Sobre mi pueblo Es que ¿Trae troncos? No Vale Si caemos por un ladito Nos hemos quedado Nos hemos quedado encerrados ¿Por? Creo Ah Con un poquito Espérate No, ya está La arena lo coge No Eh, Borja Puedo morir, eh Me la voy a jugar No No piques en el medio Tonta Que en el medio Que en el medio no Que me voy a tirar A un ladito Pero espérate Tío, que me gusta Vivir al límite Pues venga, tírate Pero ven Ven, o sea Obsérvame Como triunfo ¡Eh! ¡No es tonto! Toma De locas ¿Qué hay por ahí abajo? Voy a quitar la placa Ya está ¡Oh! Muy bien Coge todo, eh Diamante No, en verdad no Hay hierro Una montura Pólvora Que no voy a coger Una manzana dorada Que tampoco vas a coger Oro Língote de hierro ¡Hueso! Calabazos Un libro de retroceso 1 Otro libro de conductividad Más hierro Conductividad es buenísimo Para el Para El tridente Vale ¿Sabes quién me iba a hacer Tepe, tío? Ojalá se podía hacer Tepe Madia Tamadio ¿María qué? Tamadio 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 Por favor, ja Sálvame Que no tengo Sí, sí, voy Estoy en ello Tepe Madia Tamadio Madia Tamadio A ver Pues estoy haciendo aquí cositas Quedo mi cenita ¿Qué? Nada, estoy pillando mi cena Sabes que el otro día Mi yaya preguntó por usted También Mi yaya la vieja ¿Sabes? La que no es normal que pregunte Sobre esas cosas Dijo ¿Qué tal con el noviete? Y yo Pero mujer Vamos, tira para arriba Toma Eh, boja Solo tengo siete Thank you so much Tío ¿No te parece como súper? Vamos a poner aquí las camitas Para dormir ¿No te parece como súper? Mira, ven Voy a decir confortable Pero no sé si en español Confortable Mira, tipo Estás aquí Sabes, en el desierto Y te levantas así Mira, mira, mira Ven, ven, ven Que es como súper Sí, confortable, tío Mira Super casita, cute Si estás aquí Como en la mitad de la tierra En un desierto Y te metes aquí Y es como todo más cálido Y más Boja No sé ¿Qué? Boja Boja ¡Diu! Sí ¿Dónde estás? Boja Vamos Ven conmigo aquí A esta esquina A esta esquina ¡Baja! ¡Por favor! Ven ¿Quién te has caído hacer trampas? Y venir aquí Vale, tío Vale, tío Menos mal, porita Menos mal que nadie nos ve, tío Vamos a dormir Que ya me he cansado Ya he acabado Bueno Pues segundo episodio Convertida, María ¿Cómo te sientes, tío? ¿Ya? Media hora Ay, espera Voy a morir Boja, por favor Toma, toma Uy, no le he dado ni una ¡Vaya! Pero tírate Si te metes dentro Que te calles Pues ha sido un placer Hablar de mi pueblo Por 30 minutos Y tú podrías hablar Para, 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 para Que iba a ser miniatura, tío De verdad Vale, ¿a dónde he ido? Al infinito Y más allá Ve-a Gracias.